Bueno, me dices que no sé por qué no has usado la imagen de fondo, las montañas y tal. Bueno, resulta una cosa. Tú cuando mandas un archivo, normalmente si le acompañan vídeos y tal, se mandan aparte. O se pueden empaquetar dentro del blend. Si no, yo lo que veo es simplemente esto, que cuando está de color rosa quiere decir que no está incluida la imagen o el vídeo dentro del blend. Bien, entonces, en esta opción tú tienes lo que es la cámara. ¿Dónde está la cámara? Por aquí. Moviclips. Veo que tienes aquí unas opciones de moviclips, pero esto no está empaquetado dentro del blender. O sea, a ver. Vale, no está empaquetado dentro del blender. Eso quiere decir que aquí tienes puesta en la cámara, tienes puesta una ruta a una serie de imágenes o vídeos. Por lo que pones son moviclips. Pero todos estos clips que tienes por aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, todo esto no está dentro del blend. Entonces, cuando mandas un blend, si quieres que aparezca tanto las imágenes, o sea, las texturas que tengas puesta, como los vídeos, hay que empaquetarlo. Y eso se hace desde file, external data, empaquetar. Aunque, para según qué trabajos, es mejor mandar, dijésemos, en una carpeta, tanto el blend como los vídeos. De esa forma, tienes la conexión, la ruta directa ya. Si no, lo que pasa es que el blend, pues en vez de pesar un mega, pues se pasará a sumar todos los vídeos que tenga y pesará pues lo que tenga. O sea, si son 20 mega o 30 o 200. Entonces, ya te digo, o sea, cuando exportes, si es para otra persona, o sea, si le tienes que mandar a alguien, recuerda de mandarle los vídeos, o sea, y las texturas, todo incluido. O en carpeta aparte, como ya te digo, o empaquetar. O sea, esto normalmente es en paquetación, o sea, external data y pack resource. Esto haría que se carguen dentro del blend todas las texturas y todos los vídeos. Y entonces te saldría aquí la lista y se podrían hasta ver aquí. Si no lo haces, la persona que lo reciba no lo va a poder ver. O sea, ya te digo, yo lo que veo, si le quito esto aquí, si le desmarco esto, vista cámara, lo veo así. Si marco esto, como no tiene la ruta acogida, me sale este fallo de color rosa. ¿Vale? ¿Se entiende, no? Yo solo veo esto, no veo las imágenes de fondo. O vídeo, no sé lo que es. Me parece que es un vídeo. De momento nada más.